¿Vas a quedarte aquí por siempre? ¡Claro que no! ¡Saldré! ¿Cómo saldrás? Muy pronto. Juega conmigo. Cuando encuentre un auto muy grande y de color verde. Está bien, papá. Muy bien. El más grande. Bueno. ¡Se acabó el tiempo! Te amo mucho, hijo. No lo olvides nunca, ¿está bien? Está bien. ¡No lo olvidaré! Debemos irnos. No te preocupes, Selin. Todo va a estar bien. Cuídense. Bueno, te amo demasiado. Adiós. No te preocupes, Selin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermano, si te pidiera hacer algo, ¿lo harías? Claro que sí, siempre y cuando pueda. No será difícil de hacer. Ahora, Metín, hoy es tu día de suerte. ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Dale mi dinero! Ahora vas a tener que pagarle. ¡Dale! Escuchen, es hora de salir. Hoy es tu día de suerte. Nadie va a querer jugar con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué hora les darán permiso para salir? Falta poco, señora. No sabría decirle. ¿Y dónde está su patio? Justo detrás de estos muros. Pero no va a poder verlo. No pierda su tiempo. Está bien. Sabrá que estoy afuera. Gartal, te están siguiendo por todas partes. Tranquilo, todo estará bien. No harás nada al respecto. Tú sabrás lo que haces. Pero ten cuidado. Piensa. Tienes una familia. Un hijo. ¿Ah? Mira, Eeso. Mira, Eeso. Miren eso, son muchos globos ¿Quién los habrá soltado? No lo sé Céline ¿Quién los habrá? Céline Céline El paciente es hombre, tiene unos 35 años Su estómago tiene una herida de arma cortopunzante Le vendamos y detuvimos la hemorragia Preparen el pabellón cuanto antes ¿Qué pasó? Hablamos ¿Qué dijo? ¿Lo hará? Afirmativo Le dije que no ibas a quejarte Aceptó cuando le dije lo del dinero No nos está engañando, ¿verdad? No Ahora te respeta y te tiene un poco de miedo ¿Te sientes seguro? Estoy seguro Tengo que salir de aquí Ten cuidado Mi mamá y yo te echamos mucho de menos ¿Y tú a nosotros? Mucho ¿No te imaginas cuánto? La rueda del auto se rompió otra vez Compraremos uno nuevo Puede ser un auto más grande también Que sea verde por fuera Y que tenga asientos verdes Compraremos el más grande Está bien Oye, Cartal ¿Es verdad que tú eres mi papá? Mi mamá Mi mamá me dijo Que tú eres mi papá Muy bien Cartales mi papá ¿Dónde estás, Cartal? ¿Dónde estás? Cartal Dime que no es un sueño Estoy aquí Aquí estás ¿Qué pasa? No pasa nada Estoy bien Te extrañé Yo también te extrañé Te extrañé mucho ¿Estás bien? Ahora que estás a mi lado estoy bien ¿Cómo escapaste? No lo entiendo No te preocupes Te lo diré después ¿Mamá? ¡Oh, Cartal! ¿Me trajiste el auto? Lo haré Te traeré el más grande ¡Qué bueno! ¡Oh, E! ¿A dónde vamos? ¿Vamos a pasear? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Vamos al parque? Sí, vamos ¿Ah? Yo puedo cargarlo No, no hace falta ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué tienes aquí? ¿Eh? ¿Me extrañaste? ¿Sí? Mucho. Yo también te extraño mucho. ¿De verdad estás bien? Sí, estoy bien, no te preocupes. Esto debe terminar. Terminará. ¿Podemos probar los columpios del parque? Seguro los probaremos. Tío Emre, llévanos al parque ahora mismo. Suena perfecto. Conozco un parque cerca de acá que tiene muchos columpios. ¿Quieres que vayamos, Osman? Sí, vamos. ¡Muy bien! Damas y caballeros, nos vamos al parque. Sí, buenos días, oficial. Estoy llamando para hacer una denuncia. Un prisionero fugitivo. Cartal Sacalioglu. Llévanos al parque ahora mismo. Suena perfecto. Conozco un parque cerca de acá que tiene muchos columpios. ¿Quieres que vayamos, Osman? Sí, vamos. Damas y caballeros, nos vamos al parque. Cartal. Enre, detente la gasolinera. Está bien. Ahora escúcheme con atención. Señor, ¿qué le parece si hablamos un momento? Está bien, ahora quiero que me cuentes todo sobre Osman. No hay mucho que contar. Ya te lo dije. Bueno, cuéntamelo de nuevo. Quizás me perdí de algún detalle. Asis fue quien me alejó de Uma. Mientras estuvo embarazada. Como Uma nunca supo la verdad, no pudo perdonarme por años. ¿Qué verdad es esa? Perdí mi empleo gracias a Asis. Arruinó mi reputación. No dejó que me reivindicara y me daba vergüenza quedarme acá. Le dijo a Uma que me fui por dinero. Si le decía la verdad, así será capaz de matarme. Entonces decidiste vengarte conmigo, ¿no es así? ¿Regresaste y qué más? Pude ver que no todo resultaría como lo planeé desde un comienzo. ¿Eso es todo? ¿Sólo eso? Uma. Creí que iba a olvidarla. Y cuando vi a Burzu por primera vez, algo en mí cambió. Supe que la perdí. Todo eso hizo que mi sed de venganza se hiciera aún más grande. Entonces te pusiste del lado de Osman. Me dio una esperanza. Yo solo quería recuperar mi vida antes de perder a Burzu y a Uma. Y me puse del lado de Osman para enfrentar a Asis, pero luego todo cambió. Le sacarías mucho dinero a Osman, te vengarías... Y comenzarías una vida nueva con tu familia, ¿no? ¿Ah? Así es. Pero ya no quiero trabajar más para él. Lo único que quiero es irme lejos con Uma y con mi hija. Al igual que tú. No te compares conmigo. ¿Osman no te dio el dinero? Adivinaste. Fui un imbécil por haber confiado en él. Pero era mi única salvación. Estaba sumergido en un abismo cuando me encontró. Le habría vendido mi alma a cualquiera que me ayudara. Pero de este modo, me vengaría a Asis y además tendría una recompensa. Así que aceptaste su ayuda. Y mira dónde nos trajo el destino. Podría decirse que estamos al final del camino. No tenemos una salida. Estaremos solos en esta pelea. Y hay cosas que nunca podremos olvidar. Enrique, ¿quién es ese tipo? Respóndeme, Emre. ¿Por qué nos acompaña? Es un tipo que perdió su camino. Asis arruinó su vida hace años. ¿Qué quiere de nosotros? Nosotros lo queremos. Con su ayuda podremos salvar a Kartal. ¿Y si nos está mintiendo? ¿Podría delatar a Kartal? No es un hombre malo, pero tuvo que convertirse en uno. ¿Por qué? Para poder recuperar a la hija que Asis le arrebató. ¿Quién es su hija? Octai. Es padre de Burzu. Burzu es hija de Octai y Uma. Asis quiso alejarlos y así les arruinó la vida. No tiene sentido llorar sobre leche derramada. Esas cosas pasan. Entiendo tu posición. Y espero que entiendas la mía también. Es por eso que ahora te estoy ayudando a desenmascarar, Osman. Yo tuve que buscarte. ¿Tú no viniste a mí? Que eso te quede claro, ¿de acuerdo? Sí, lo siento. En un comienzo, Osman me pidió que te metiera en prisión. No pude. Qué buena persona eres. Mi hija no me quiere cerca. Yo podría... Armarme de valor y olvidar a Uma. Pero me duele más saber... Que mi hija nunca me aceptará. Qué pena. Ni siquiera pude explicarle lo que pasó. Me miró como si fuera su enemigo. No quiero que pases por lo mismo, con Osman. Porque tú eres un buen hombre. Además, tú... Me ayudaste y me protegiste a pesar de lo que yo hice. ¿Y de esta forma me lo agradecerás? ¿Esto es lo que merezco? Por supuesto que no. Estaré por siempre en deuda contigo. Principalmente porque intenté arruinarte la vida. ¿Quieres decir que hiciste todo por tu hija? Así es. Eres un padre ejemplar. Ahora te ofrezco una oportunidad para vengarte. Tú decides. Esto te ayudará. Dime cómo lo planeaste. Tomé una bala de tu arma en la estación de policía y se la di a Osman en el hospital. Y Osman cambió la bala de Asís por la mía. Ya tienes el video de cuándo lo hizo. Dime dónde está la bala de Asís. No tengo idea. Osman debe tenerla. ¿Estás seguro? ¿Qué planeas hacer? Voy a esperar noticias tuyas. ¿Noticias? De ahora en adelante estarás con Osman. Todo el tiempo. Vas a informarme todo lo que haga. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la idea? ¿Ah? De acuerdo. Bien. Nos entendemos. ¿Y cómo te contacto? Yo voy a contactarte. ¡Papá! ¡Ven, hijo! Ven con tu padre. ¡Ven, hijo! ¡Ven, hijo! ¡Ven! ¡Por el poder de Grayskull! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! Eran unos dibujos que yo veía cuando era niño. ¿Huyemos a otra cosa? Bueno. ¿Qué tal si te atrapo? ¡Te atraparé! ¡Ja, ja, ja! ¡Te vas a marear! ¡Te voy a atrapar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, te atrapé! ¡Oh, ja, ja! ¡Opa! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero revolcarme! ¡Ja, ja! ¡Está bien! ¡Tú también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No te preocupes, no será la última vez. Seguirán estando juntos. Emre, ¿puedes encargarte del almuerzo? Necesito hablar con Kartal un momento. Selin, hablarán cuando tengan que hacerlo. Tengo que darle una explicación a Kartal. Me avergüenzo tanto de lo que he hecho este último tiempo. Quedó en el pasado, ¿de acuerdo? Ahora están juntos. Sé que siempre lo estarán, créeme. Nadie va a separarlos. Mi papá tiene la culpa. Me trajo a Estambul engañada para poder vengarse de Asís. Pensé que lo hacía por mí y yo confié en él. ¿Estás muy enojada? Por supuesto que lo estoy. Fui una tonta. Emre es muy difícil. Él sigue siendo mi papá. A pesar de todo, debe preocuparle saber dónde estoy. No pienses en eso. Estás bien aquí. ¿Crees que lo que digo no tiene sentido? No dije eso. Bueno, al menos te das cuenta de que solo te utilizo. Eso te deja todo muy claro. Deberías llamarlo a cenar. No. ¿Está me детально? No. No. Sí. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina